Unidades, reunión. Informes de violencia en la zona. Unidades, reuniones, reuniones, reuniones. El apoyo adicional ha sido aprobado y debería llegar pronto a la ubicación. Esta zona es de acceso restringido. ¡Fuera! Informe de actividad rebelde. ¡Ide inmediatamente a estas coordenadas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Unidades a estas coordenadas! ¡Repito! ¡Todas las unidades a estas coordenadas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta zona es de acceso restringido Empieza la función Solicito refuerzos A todas las unidades, informes de hostiles en la zona Enviando helicópteros al punto de contacto Las fuerzas navales se acercan para proporcionar apoyo Avisamos de que tenemos fuerzas navales en camino a la ubicación Estamos enviando apoyo naval a la ubicación Aquí el mando, embarcaciones de camino a la ubicación Las fuerzas navales se acercan para proporcionar apoyo ¡Gracias! ¡No! 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 Se acercan helicópteros. Repito. Se acercan helicópteros. Se acercan helicópteros. Repito. Se acercan helicópteros. Se acercan helicópteros. Enviando apoyo aéreo a la ubicación. Enviando helicópteros al punto de contacto. Aviso los helicópteros de apoyo se acercan a la ubicación. Enviando helicópteros al punto de contacto. Enviando apoyo aéreo a la ubicación. Enviando apoyo aéreo a la ubicación. Enviando helicópteros. Enviando helicópteros. Despliegue de helicópteros. Se acercan. Autorizando un equipo de respuesta táctica en la posición. Enviando helicópteros. Enviando fuente. Enviando helicópteros. Enviando. Enviando helicópteros. Llegan tantos. Aviso, los helicópteros de apoyo se acercan a la ubicación. Parece que sea vecino una explosión. Aviso, se han enviado tanques al punto de conflicto. Enviando helicópteros al punto de contacto. ¡Vamos! ¡Soy! 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 Esto no puede ser peligroso. ¡Soy! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.